En el techo Juanca, en el terreno el Pichi y el Titi, van a ser las 6 y 10, en casa de Luisi, CPA 2023, la de retadores, primera ronda, junio 29, jueves. Ahí, oh que lindo, ay, yo no veo el palomo, si, 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 ya le hizo un ataque, el palomo ese, ahí, mira para que ustedes vean, estaba abajo el palomo ese, y él estaba bien arriba, pero si le hizo el ataque, oh, lo aló muy bien, es como medio cabito el palomo ese, bien, lo aló y lo repitió, y le va para arriba, ya lo tiene en el carril ahí, el palomito se abrió para allá, en el palomito, que ya me formé el palom. ¿Dónde está el palomo, Didi? Con el palomito ese le dieron un alar, un alar, y un repetir. Sí, pero es, es, es. Ahí venía hablando, pero en esta dirección el alar no cuenta, porque resulta que el palomo vive para allá, ¿ves? Ellos se fueron para allá, para la 40, para allá lejos, y el palomo venía alante, alando. Pero, con este palomo que tiene casa, ¿ves? Y que es de esa dirección, con ese palomo, el alar que cuenta es, desde allá, desde el sur, hacia acá, hacia el norte, ¿ves? Eh, 6 y cuarto palomito entró al techo. Ahí salió el palomo, señores, 6 y 16. Aquí no se ha visto nada, señor. No ha aparecido nada en esta zona. Parece una tontolanera. Esto está pelado, ¿ves? Aquí lo único que se ha visto ha sido el azucado ese. El palomito sí está en las uñas, le va a todo lo que ve ahí hasta, hasta la cotorra esa le metió un ataque. Eso era lo que se lavaba, eso era lo que se lavaba, eso era lo que aprovecha. Ey, ey. Y al macho le fue y se lo estaba robando. Ya se puso alto, ya. No deja hasta ahí la otra. Se puso altísimo ahí. El cabito de allá, del sur, salió. Él enseguida le va. Como es un palomito macho, tiene que hacer el ataque bien, bien definido para que se lo den. Tiene que desconectarse ahí. El ataque tiene que hacerlo bien definido y para arriba del palomo ahí para que se lo canten bien. Son las 6.18. Otro palomo al techo ahí. Quiere robarse al palomito ahí del sur. El palomito cogió para allá y él enseguida vino para acá, para el techo ahí. 6.18. Enseguida salió el palomo. Ahí está en cacería el palomo, no es nada visible. No es nada visible ahí. El palomo está en el kilómetro ahí. ¿Hizo algo por allá, Juanca? Un pey y dos peyes y un ataque. Dos peyes y un ataque allá en el kilómetro. Ya hizo kilómetro con acción ya. Son las 6.21. Sigue haciendo cosas en la distancia, un ataque, otro peyes. Sigue haciendo cositas ahí, señor. ¿Viene hablando? Con una paloma al kilómetro. Con una paloma al kilómetro viene, señor. Y viene de esta. Míralo ahí, míralo ahí. Ah, no, es un pájaro, ¿no? Sí, es un pájaro. Oye, cayó en la mata ahí. Sí, ya lo tengo, ya lo tengo. Sí, la trae, la trae, la trae. La trae, la trae buena. Oh, la paloma le dobló a hacer. Oh, le viró para allá a la paloma. No, le está con ella ahí todavía, ¿no? Sí, sí, la trae, la trae. La trae, la trae. La está esperando. Él la está trabajando ahí. Qué clase de maldad tiene este palom. La paloma le viró ahora y él viró. La tiene, la tiene ahí. La sabe o esperar, no se desespera. La paloma se le queda arriba ahí. Ahí la paloma le viró de nuevo. Ahí le dan insistencia cada vez que él le vira ahí, Juancano. Ahora no, ahora no. Ahora él siguió para acá. Ahora no, pero ahorita sí le viró enseguida, ¿no? Ok. Tuve que bajar para acá, para la escalera ahí, señores. Mira, atacó el cabito ese otra vez. Es un palomo macho. Lo atacó y lo haló. Lo que es un palomo macho. Mira, por aquí hay algo arriba ahí. Otro palomo. El cabo se está yendo ahí. 6.26, salió el palomo. Le salió al cabo, creo. A esta no le he hecho opción, parece. Ah, esa. ¿No le he repitido, Juanca? ¿Qué es lo que tiene la planilla ahí, Juanca? ¿Qué es lo que tiene la planilla ahí, Juanca? Un galón, una gasería y con gallo y un kilo, Juanca. Está bien, está bien. Son las 6 y 31 van a ser. Ahí le fue un palomito cenizo. Oye, me parece que se va a ir en una persecución atrás de una majona. Ahí le está yendo a la majona esa ahí, en una persecución, señor. Sí, sí, pero él va a atrás, él va a atrás. Mira, ahí sigue aquí lo que eso es en persecución. Y la persecución, la emisión. Ya, 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 ya. Sí, la trae, sí. Oh, qué bien la trae. Uy, qué rico. Parece que el palombo se metió para el cajón ahí, no lo he escuchado salir. Le repitió también, Juanca, él le repitió ahí, en el 11 y 12. Se asustó. Ahí. La ven alando rico, lo que la majona se puso alta. Ahí cogió la ala, pero... 6 y 37, entró el techo. La sigue trabajando ahí. Mira, ahora está más maniobrable. Estaba media reverde, pero... ¿Tú crees? Nada, nada. Ey, tiraron una puesta ahí a ser. Qué casualidad. Ahí le repitió, ahí le repitió. Vamos, para arriba de ella. Oh, la va a lar otra vez ahí. La viene alando ahí yo creo, papo, ¿eh? Viene un... Ah, mira, 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 ahí. No te creas, esa palomita está media reverde. Tiene que enseñarle el techo. Ahí no, ¿eh? Tiene que pincharla todavía. Ahí la está esperando ahí. La paloma va para arriba de él ahí, ¿no? Míralo aquí. Miren la palomita atrás. Míralo aquí, jalando ahí. Ahí, ahí le va a echar el tiro. La paloma aguanta... El palomito salió y ya está en la distancia. Hizo un ataque. ¿Cuántas cacerías hay? ¿Y qué me dijiste? ¿Con esta? ¿Con una cacería? Sí, una cacería. Ahí está en la distancia. Palomito pasando por aquí. Pues nada, papito. Hoy hay gente que entonces... Tienen que moverse para encontrar algo. ¿Verdad que aquí no cerca no hay nada? No hay gente que llegara. Ah, que no. Que no cuestiona los enjuiciamientos. Increíble. Ese fue el palomo, él le hizo el pegue. Sí. Viene alándolo. Viene alándolo. Sí, ese fue el palomo que le hizo el pegue a la distancia. Él tiene acción con él. ¿Lo hablo, Juanca? Ahí salió el palomo. Salió en cacería. Ahí revisó para el sur. Ahora nos pasó por arriba. Se va a dirección norte para allá. Noroeste. Está sin ataque ahí, pero... Dos ataques. Ah, sí, sí, sí. Era como un palomo. Ahí. Espérate, espérate. Tres ataques ahí. Ese palomito lo habló y ahora le fue para arriba. Es un palomo. Ah, no, no, no. Es un palomito. No, no. Se debe leído. ¡Suscríbete al canal! 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 es que estoy en el suelo también mi gente sí sí era con esto él estaba metiendo sus ataques y eso y no se veía qué cosa era él es el que está mal no 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 que te 7 y 22 No hizo nada ahí Juanca No 7 y 24 Salió en cacería el palón Él lo está esperando ahí Él lo da ahí Él lo está ahí arriba la gaza Él lo hacía ahora si es una casería sale y entra, el entra y sale rápido hasta que pegue y viene hablando, si mirele aquí el entró al techo, el entró al techo, hasta que pegue y a leer, son las 7 y media van a ser pasajeros, Dime Juanca, ¿cuánto hizo? Paloma hizo 6.92 Está bien, está bien, casi 700 Así, Paloma, el barco toma calma